Esta semana, el regidor Francisco Sánchez Gaeta presentará ante el Congreso de Jalisco una queja para someter a juicio político al alcalde Luis Michel por presentar a los diputados del Estado una ley de ingresos para el 2023, diferente a la que aprobó el Pleno del Ayuntamiento. Como se han ido manejando esta administración, decidimos investigar en el Congreso a ver si era la misma iniciativa que se había aprobado aquí, la que habían entregado ya en el Congreso del Estado y pues detectamos que modificaron una partida y aparte anexaron documentos que jamás se nos presentaron. Entonces, pedí que el secretario general me certificara los documentos que nosotros aprobamos, pedí que en el Congreso del Estado el secretario general me certificara los documentos que ellos, a ellos les entregaron y pues no coinciden en una sección y aparte anexaron más documentos que jamás se nos presentó. Los denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco serán el presidente municipal Luis Michel y el secretario general del Ayuntamiento Felipe de Jesús Rocha, debido a que la ley de ingresos 2023 entregada al Congreso es diferente a la aprobada. Por ejemplo, los costos de las licencias se aumentaron en algunos casos de 2.000 a 3.000 pesos, otro caso son los descuentos del impuesto predial de hasta 75% que se realizan cada año y que no están contemplados para el año siguiente. Esto es un delito. Esta semana vamos a meter una denuncia ante el Congreso del Estado, señalando que hizo esta modificación. ¿Una queja ante el Congreso? Sí, es una queja donde le vamos a mostrar los dos documentos y aparte vamos a ir a la Fiscalía Anticorrupción porque esto es un delito. ¿Contra quién sería esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción? Ok, aquí los que firman es el presidente municipal y el secretario, entonces sería contra las dos personas. Y el secretario en este documento él certifica que es una copia fiel a lo que se entregó en el Congreso del Estado y pues ya vimos que no es igual. Una vez presentada la solicitud de juicio político contra el alcalde, son 40 días para que los diputados locales definan si la queja es aceptada o no. Además, si no hay claridad en el tema del documento, podrían optar por dejar la Ley de Ingresos del 2022 para su aplicación el año próximo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.